La Consejería Jurídica del Gobierno de Presidencia de la República o la Fiscalía General de la República van a interponer algún recurso legal ante la Suprema Corte de Justicia por lo que está ocurriendo o por lo que ocurrió, mejor dicho, en Baja California, que diputados locales aumentaron el número de años que va a gobernar Jaime Bonilla. Si ustedes van a presentar un recurso legal para que se haga una revisión ante la Suprema Corte de Justicia y si no es así, ¿cómo hacer que los diputados locales en los demás estados no quieran aumentarles años a los gobernadores después de que los ciudadanos decidieron por menos tiempo? Bueno, acerca de esto último, nosotros confiamos en que las autoridades competentes van a resolverlo. El Instituto Electoral, el Tribunal Electoral, ya hay denuncias presentadas sobre este tema. ¿Cuál es la ventaja ahora de que ya no hay influyentismo? El presidente no se mete en estos asuntos. Veo a dirigentes de un partido, los escucho diciendo, si ya se permitió esto, es porque ahí viene la reelección presidencial, que no exageren, no somos iguales. Zafo, si se llevaba a cabo algo como lo de Baja California, era porque lo autorizaba el presidente. Así era, cómo daban los registros para los partidos, cómo quitaban y ponían candidatos, porque lo decidía el presidente. Es de mal gusto que yo esté ahora recordando lo que acaba de pasar hace un año, dos años. No tengo injerencia en esos asuntos. Ya cambió esto. Sí, pero hay una gran garantía, hay una diferencia. Tenemos ese escudo, nuestra autoridad moral.